¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Ya sabéis cómo funciona, ya os han explicado. Hacemos primero la que os acompaña Pablo y luego os pediremos una segunda y posiblemente una tercera, no lo sabemos. ¿De acuerdo? Pero primero os hacéis una presentación. ¿De acuerdo? Empezamos por Laura. Por favor, coges el micro. Si necesitas el pie lo pones, si no, no. Vale. Aquí. Hola, me llamo Laura. Soy de aquí de Barcelona. Tengo 22 años y estoy trabajando en una agencia de publicidad y marketing aquí también en Barcelona. Cuando quieras. Perdón, voy a cantar Someone You Loved. Perdón, voy a cantar I'm going under and this time I feel that no one can save me This all or nothing really got a way of driving me crazy Somebody to know Somebody to know Somebody to know Somebody to have Somebody to hold It's easy to say But it's never the same I guess I kinda like the way you numb all the pain Another day bleeds And tonight falls And you're not here to get me through it all I let my guard down And then you pull the rug I was getting kinda used to being Someone you love Hacemos la segunda, por favor, Laura. Vale. ¿Cuál has escogido? Take me or leave me del musical de REN. Vamos. ¿Cuál has escogido? Take me or leave me del顔 The every single day I walk down the street I hear people say,iley is so sweet Ever since puberty, everybody stares at me Boys, girls, I can't help you, baby So be kind, but don't lose your mind Just remember that I'm your baby Take me for what I am Who I was meant to be And if you give a damn Take me, baby, or leave me Take me, baby, or leave me Muchas gracias, Laura, es suficiente. Gracias. Juan. Hola, buenas. Me llamo Juan, tengo 22 años y soy de Reus, pero ahora vivo en Barcelona porque estudio aquí. Estoy en primero de artes escénicas. ¿Dónde? En aulas. Me gradué de magistería musical el año pasado y he decidido empezar a formarme. Y voy a cantar Unstupabla. Unstupabla. I put my armor on, show you how strong I am I put my armor on, show you that I am I'm unstoppable. I'm a portion with no brakes. I'm invincible. Yeah, I'm in every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm in stopp about today. 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 ¿Qué más has preparado? Tengo Every Time We Touch de Cascada. Cascada. ¿Qué? Perdón. I still hear your voice when you sleep next to me I still feel your touch in my dreams Forgive me my weakness, but I don't know why Without you, it's hard to survive Cause every time we touch, I get this feeling And every time we kiss, I reach for the sky Can you feel my heartbeat fast? I want this glass, need to burn my side Cause every time we touch, I feel the static And every time we kiss, I reach for the sky Can you feel my heartbeat fast? I won't let you go Want you in my life Hey, hey Cause every time we touch, I get this feeling And every time we kiss, I reach for the sky Can you feel my heartbeat fast? Muchas gracias A vosotros Sofía Hola, me llamo Sofía Nicabatze Soy georgiana, pero vivo en Barcelona Tengo 19 años Estudio investigación privada en la Universidad de Barcelona Y voy a cantar Stay the Rihanna Venga, empezamos ¿Otra vez? Sí, por favor Lo siento No pasa nada All along it was a fever A close, red, hard-headed believer Throw my hands in the air and said, show me something I said, if you dare come a little closer Round and around and around and around we go Oh, now, tell me, now, tell me, now, tell me, now, you know I'm not really sure how to feel about it Something in the way you move Makes me feel like I can't live without you And it takes me all the way I want you to stay ¿Qué más has preparado? I don't wanna be you anymore, de Billie Eilish Pero acapella Cuando quieras Don't be the way Fall apart twice a day I just wish you could feel what you say If a teardrops could be bought out There'd be swimming pools fitted by mud owls So the tight dress is what it makes you If I love you Was a promise Would you break it If you're honest Tell the mirror What you know she's heard before I don't wanna be you Muchísimas gracias Es suficiente, Sofía, gracias Aina Hola Soca Aina Vengo de Manresa, perdón Tengo 21 años Y bueno, estudio arte dramático en Eolia Estoy haciendo ESAT Y bueno, también he hecho el EAM de Manresa No sé si sabéis lo que es Pero bueno, artes escénicas, un grado superior Y os voy a cantar A la bienvenida a Las Palomas, por favor Hola, chicas Ayer teníamos varias Sobrevolando las colas Hoy están aquí, como Pedro por su casa Por supuesto De compañía, de compañía Al menos hoy no tenemos el dron Que casi nos corta la cabeza Ayer Y voy a cantar Me cuesta tanto olvidarte En todo el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse calvo De tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de bifrontismo Que solo da una paz La cara viste es un anuncio de signo La cara oculta es la resulta De mi viaje y al echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte ¿Qué más, Aina? She used to be mine La capela And be scared of the light that inside her Growing stronger each day Till it finally reminds her To fight just a little To bring back the fire in her eyes That's been gone But she used to be mine Used to be mine She's messy But she's kind She's lonely Most of the time She... Gracias, suficiente Marc Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vas? Soy Marc Vengo del Masnow Bueno, me dedico al comercial ahora mismo Y nada, vengo a cantaros un poco Y a ver qué os parece ¿Y qué comercias? ¿Qué comercio? Máquinas de vending Estas de expendedoras de café Ah, interesante Spams Muy bien Pues bueno, pues Cuando queráis A ver qué os parece Con vulguis I'm going under in this time I feel there's nobody sees me This all or nothing really get away will drive me crazy I need somebody to hear somebody to hear somebody to know somebody to know somebody to help somebody to hold it's easy to say but it's never the same I guess I kind of like to wear you over the pain No, the day bleeds to the nightfall But you're naughty to get me through it all Let my guard down And you're poor rock I was scared And I used to feel so When you look ¿Qué más has preparado, Marc? Pues he preparado Fresh de Kulandegang con la guitarra acústica Algo de los 80 cambiando un poquito Tengo que alegría, de verdad Alegría, alegría Sí, sí, un poco de marcha Sí, sí, un poco de marcha Hola, ¿qué tal? Vale, vamos a ver Vamos allá Conversation It's going down People talking about the gassers Come to town Lovely lady Pretty as can be No one knows skinning Just like a mystery She's very little fresh Exciting She's so exciting to me, no She's very little fresh Inviting She's so inviting to me, no Fresh like a summer breeze What take my surprise She means so much to me I do whatever Making my arms go Uhhh Uh 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 Lalalala Uh 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 Pensaba que me paraba, perdón ¿Puedes hacer la tercera, por favor? Sí Tengo la boca muy seca de los nervios Es terrible ¿Alguien le puede dar agua al chiquillo? Oh sí, por favor, por favor La última es propia, es en catalán, es un poco canción protesta, entre comillas, se llama Cuatro Gats. Vamos allá. También es fanquera un poquito. No sé si me puedo sentir tan bien al su costado. No sé si me puedo sentir tan bien al su costado. Es una totum que va a ayudar. Gracias, Marc. Gracias, muchas gracias. Suficiente. Ariadna. Hola. Soy Ariadna, tengo 23 años, soy de Santa Coloma de Gramanet. Y este año justo me he graduado de Lesat en Eolia también. Así que, con pis. Y voy a cantar la primera canción, El universo sobre mí de Amaral. Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento que este día fue perfecto y parezco tan feliz. Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio, una broma del destino. Ariadna, ¿te han dicho alguna vez que te pareces a Agnés Marqués de TV3? La presentadora. No sé quién es. No sabéis quién es. Me han dicho que tengo el pelo de la nina. No, te pareces más a Agnés Marqués. Cuando salgas, míralo en internet. Vale. ¿Qué más has preparado? A Land of Thousand Denses de Tina Turner. Venga. Tina Turner, que estás en los cielos. Bueno, no, Wilson Pickett, pero yo me he preparado la versión de la Tina Turner. De acuerdo. One, two, three. One, two, three. Matta parte parte. Puente parte. Puente沒roni. Mashed potato. Do the alligator. Put your hand on your hips, yeah. Let your back wanna slip on. Do what you see My little Lucy Na 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 ¿Me ayudáis? Na 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 Come on now, lady Long, tall, solid Do what I say Don't know what you say Run over on your back home Muchísimas gracias Adriana, suficiente María Hola, me llamo María Tengo 18 años Y vengo de La Muela, que es un pueblo de Zaragoza Chiquilla, pero si vamos el día 6 a Zaragoza Ya lo sé, ya lo sé Es que me lo ha preguntado todo el mundo Y es que mi padre se enteró de todos los castings Y él quería ir a todos los lados Por si acaso Porque dice, bueno, pues si no es en un sitio, pues en otro Digo, pues vale Y ya está, aquí estoy ¿Tu padre ha venido? Sí, 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 bueno, me estará viendo ahora, imagino Pero que está afuera Sí, sí, con mi madre Ahí están los dos ¿Están tus padres los dos? Sí, sí, más majos Me han traído Son como los padres de la Pantoja Llevando a la niña a todas partes Vale, ¿qué vas a cantar? Perdóname, de Pablo Alborán Si alguna vez preguntas el por qué No sabré decirte la razón Yo no la sé Por eso y más Perdóname Si alguna vez maldicen nuestro amor Comprenderé tu corazón Yo no lo sé Por eso y más Perdóname Ni una sola palabra más No más besos al alma Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Ni una sola palabra más No más besos al alma Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí ¿Qué más has preparado? Con la miel en los labios de Aitana No imagino Disfrutamos de cada pecado Nos reímos y lloramos Y nos vieron despeinarnos por ahí Nos comimos abocados Nos dormimos en los brazos De domingos de risaca por Madrid Y perdimos la vergüenza y las llaves No encontramos las respuestas Y el porqué Me pusiste la luna en las manos Te gané sin temblar de un asalto Nos rompimos el alma en pedazos Me reclaman los daños Y no estás aquí Me niego a borrar los mensajes Prender fuego a la casa no sirve El amor cambia nunca se extingue Cualquier día la lluvia nos vuelve A sentir Sentir Con la miel en los labios Podemos escuchar tu tercera Sí, genial, porque la quería hacer la segunda Y me he confundido Ah, estupendo Sí, es la llorona Todos me dicen el negro Llorona, negro Pero cariñoso Todos me dicen el negro Llorona, negro Pero cariñoso Yo soy como el chile verde Y orona picante Pero sabroso Yo soy como el chile verde Y orona picante Pero sabroso De mi orona Y orona Y orona Llévame al río Vale, muchas gracias Sonia Hola Yo me llamo Sonia Tengo 30 años Soy de Barcelona Y vengo de Barcelona Me dedico a la producción audiovisual Pero ahora estoy en un parón Así que estoy haciendo transformaciones y tal Y voy a cantar Flowers De Miley Me llamo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde soy? Soy de aquí de Barcelona, de Sanpera de Arribas. ¡Suscríbete al canal! 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 Las calles son de plata, y la luz es niebla sobre el río. Por las noches los auces son estrellas, y solo estamos él y yo, perdidos para siempre. Ya lo sé, qué fácil es soñar, hablo solo para mí, no para él. Aún así, no dejo de pensar, que tal vez, en algún lugar, le quiero. Y cuando rompe el día, él se va, y el río es solo un río. Muchísimas gracias, Shandi. Es suficiente. Hola, ¿quién es nerviosos? Bueno, yo me llamo Lara, tengo 19 años, vengo y vivo en Barcelona. Y bueno, este año he estudiado el primer año de periodismo, pero lo he dejado porque me quiero centrar en hacer música, en la carrera de producción musical, y bueno, y eso. Y ahora cantaré la canción de Baby One More Time de Britney Spears. Baby, 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 I shouldn't have let you go. That's the way you like it. Show me how you want it to be. Tell me, baby, Cos I need to know now, oh, because my loneliness is killing me And I, I must confess, I still believe, still believe When I'm all with you, I lose my mind Give me your sign, hit me, baby, one more time ¿Qué más has preparado, Lara? He preparado la canción de Disfruto de Carla Morrison Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente a hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Vale, muchas gracias De nada Julia Hola Soy Julia, tengo 21 años, vengo de Madrid Amabe, amabe, cuéntamelo Nada, es que estaba veraneando aquí en Girona, entonces pues me he bajado a Barcelona Y acabo de terminar la carrera de música pop en Inglaterra ¿Dónde? Pues en un pueblo, se llama Northampton Sí, ¿no? Sí, pero la escuela... La universidad, es grado Y voy a cantar como primera canción Me he quedado contigo de los chinguitos, perdón Si me das a elegir entre tú y la riqueza Con esa grandeza que lleva consigo hay amor Me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y la gloria Pa' que hable la historia de mí Por los siglos hay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero, y te quiero Y solo deseo Vale, Julia, ¿qué más has preparado? Pues he preparado una poco más modita Que es Puro Veneno de Nati Peluso Venga ¡Gracias! 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 Vale Los que digas un número por favor que den un paso al frente 11.54 ¡Gracias! 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 Al resto, por favor Hola, no he acabado No he acabado No he acabado Abogado Podéis volver a la fila 11.03 Un paso al frente Para lo que te tengo que decir necesito ayuda Y la ayuda va a entrar ahora No... No... ¡Gracias! 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 Nos quieren matar ¿Le podéis decir a vuestra hija que no hace falta ir a más ciudades porque sigue en el casting? Por favor ¡Ay! ¡Gracias! Felicidades. Al resto, gracias por haber venido, que tengáis suerte. ¡Venga, maños! Gracias. Gracias.